Aplicando todas las medidas de prevención ante el COVID-19, los adultos mayores de la Delegación Departamental del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS Damaso Picado de Estelí recibieron su pensión correspondiente al mes de junio. ¿Viene a retirar su pensión? Sí. ¿Cuántos años lleva recibiendo? Tres años. ¿Y qué ha significado esto para usted? Bien. ¿Y el esperado de mostrar con usted el dinero? Bueno, por lo menos, por la agua, la luz, todo lo necesario y ayudarnos. Aquí se atienden a 11.000 adultos mayores, los cuales destacaron las medidas de prevención y protección ante el COVID-19. Cuando vine aquí, pues, me invitaron a lavarme las manos y eso fue lo que hizo. Está bien para mí que están bien, que las apliquen así. Nuestros visitantes, nuestros pensionados, nuestros jubilados, derechohabientes, población en general. Estamos teniendo, garantizando el distanciamiento físico, ¿verdad? Que estamos de entre 1.5 a 2 metros. Uno de otro. Si usted puede ver, tenemos los dos lavaderos, lavamanos, donde para ingresar a la institución tienen que lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón, ¿verdad? También estamos tomando las medidas con la toma de temperatura. Para ingresar a la institución tienen que pasar con la medida de toma de temperatura. Son algunas de las medidas que estamos tomando y todos los compañeros están preparados, ¿verdad? Para enfrentar cualquier caso que se nos pueda presentar. Este beneficio se les entrega cada mes, lo que les permite disfrutar de una vejez tranquila. En esta entrega se les aplicó la vacuna contra la influenza. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias!